¿Nos puedes adelantar, diputada, algo al respecto del fideicomiso que se está manejando en Morena? Sí, sí, mira, nosotros estamos manejando un fideicomiso que es bien importante, ¿verdad? Porque con este fideicomiso nosotros vamos a poder conjuntar esfuerzos, tanto de nosotros los militantes de Morena como de Ciudadanos. Pero lo más importante es que este fideicomiso va a estar administrado por personas honorables de una trayectoria aprobada, honrosa y decente, ¿verdad? De la talla, por ejemplo, de Elena Ponetovska, de Paco Ignacio Talgo II, del padre Solalinde. Ellos son los que van a administrar este fideicomiso y se van a encargar de que los recursos recolectados en este fideicomiso se puedan utilizar para resolver los problemas de reconstrucción, de todos los daños causados por los sismos y de toda la gente que se ha quedado sin su patrimonio. Lo hacemos de esta manera porque pensamos que a veces no existen los mecanismos para poder, que estos esfuerzos de los ciudadanos puedan llegar realmente a quien lo necesita. La verdad, nosotros no confiamos mucho en todos estos fondos que se están abriendo. Y amigos, hemos estado con la diputada Leticia Ortega de Moreno. Sí, muchas gracias. 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 Gracias.